Sí, la verdad que es la firma del convenio del Centro Comercial de la Cielo Abierto es algo muy importante para nosotros como comisión porque venimos trabajando ya hace un tiempo con la Federación Económica de Entre Ríos, trabajando en proyectos conjuntos y bueno, esto creemos que va a potenciar la ciudad, así que también es una buena noticia para la comunidad económica de Villa Elisa. Sí, nosotros estamos convencidos de que este es el puntapié inicial, si bien es un proyecto que, digamos, lleva tiempo, o sea, los resultados probablemente no se vean en el corto tiempo pero que por lo menos se empiece a desandar ese camino que creemos que va a ser muy positivo. Digamos, la idea es que se cree una propuesta que sea consumible por los habitantes, o sea, nosotros, de la ciudad, por todos los ciudadanos y también para el turista que viene de afuera, ¿sí? Que hoy, por ejemplo, hoy no tenemos, digamos, un lugar de referencia como para decirle al turista sí, mirá, el centro comercial está acá, allá, ¿sí? Entonces, bueno, es una alternativa más y bueno, vamos a ver cómo se dan los pasos siguientes, ¿no? Para la concreción de esto, pero la verdad que es muy buen paso haber podido firmar, sí, este convenio. Exacto. Bueno, ¿quiénes participaron este miércoles? Bueno, el convenio es firmado por CAME, que es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Ellos van a ser los asesores técnicos del proyecto. Después, firma también la Federación Económica de Entre Ríos, su presidente Silvio Farage, quienes hacen el nexo entre, digamos, entre nosotros y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Ellos son la entidad provincial, digamos, representativa de la gremial empresaria. La municipalidad, que es quien va a estar interviniendo en la obra pública, ¿sí? Y nosotros, como centro económico, que vamos a estar trabajando con los comerciantes, ¿sí? Integrantes de ese centro comercial de cielo abierto, ¿no? Decías recién lo de la obra pública del municipio, o sea, que se va a adulterar alguna parte o se va a modificar algún sector de la ciudad para que se pueda desarrollar, ¿no? Y probablemente sí, digamos, en las experiencias que nosotros hemos visto, sí. Sí, se realizan ensanchamientos de veredas, se mejora la iluminación, digamos, como que se le da una, digamos, una infraestructura diferente al resto de la ciudad, a ese sector, exactamente. Sí, exactamente, a la vez que se delimita, digamos, el área de donde se va a realizar el centro comercial, ahí ya eso queda delimitado, ya queda fijo, y bueno, ahí se realizan todas las intervenciones, tanto en obra pública, pero también como de la gestión de los comerciantes, ¿sí? Porque esto tiene una particularidad de que el centro comercial a cielo abierto tiene la gerencia, es uno de los comerciantes que integran ese centro comercial, ¿sí? Entonces, ahí se van a estar gestionando acciones para que, digamos, los ciudadanos, los turistas y demás concurran a ese lugar, ¿sí? Realizando eventos, bueno, en fin, actividades para llevar a la gente a ese lugar, ¿no? El lugar estratégico aún no está definido, ¿no? Ni mucho menos, imagino que tendrán un par de sectores en mente, ¿no? Sí, ya estuvimos hablando, o sea, desde el día uno que hablamos con municipalidad, este proyecto, digamos, se viene trabajando desde fines de agosto del año pasado, o sea, que hace un tiempo que venimos charlando. Siempre se charló de lugares, pero bueno, no hay nada definido aún. Vamos, el primer paso para la concreción del centro comercial es una reunión abierta a todo público, con comerciantes, bueno, todas las partes interesadas, para justamente... Sería bueno que ahí participen todos, ¿no? Exactamente, cuando sea la convocatoria, sería bueno que participen todos los que estén interesados en participar justamente del centro comercial, para, bueno, para charlar de estas cuestiones, ahí se, bueno, se van a plantear, se va a brindar información y también se van a responder ciertas inquietudes o dudas que vayan surgiendo, y a partir de toda esa información que se vaya obteniendo y ese feedback con el comerciante y las partes interesadas, a partir de ahí se va a tener información como para poder tomar la decisión de cuál es el lugar, digamos, apropiado para poder desarrollarse. Bien. ¿Hay plazo o no? No, o sea, el convenio tiene un plazo de 12 meses, ¿sí? O sea, el convenio es firmado por 12 meses, pero, bueno, con la posibilidad de extenderlo. Hay ciudades que tienen contrato por 10 años, o sea, lo van renovando año a año, porque, bueno, esto lleva tiempo, digamos, o sea, no es algo que de un día para el otro se realiza, sino que lleva tiempo, así que, bueno, en principio sería por estos 12 meses y, bueno, después de ahí se verá si se continúa, ¿no? ¿El financiamiento sería del municipio o también entes provinciales y nacionales? Y el financiamiento, bueno, CAME sabemos que tiene una línea de créditos y, bueno, después dependerá también del municipio, de sus recursos, a ver cómo los consiguen y demás. Ahí ya escapa por ahí nuestro trabajo, digamos, nuestro trabajo es más bien con los comerciantes y ya, bueno, excede un poco lo nuestro, ¿sí? Eso va más por parte del municipio, ¿no? Gracias.